Máxima Máxima Sí, yo soy un conductor Y además capacidad de un parte ¿Por qué a mí? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto Vente a la Mutua Y sea cual sea, te lo bajamos Llama ya al 902-555-485 902-555-485 Consulte condiciones en mutua.es Vamos, vente a la Mutua Máxima Lo dicen las nubes, las flores, el viento Lo susurran las aves y el sapo Tú eres lo más bonito Mi moto de campo Déjala por sí a los especialistas Y aseguro de tu moto en línea directa Aseguramos tu moto de campo por 58 euros Porque tú, no eres uno más 902-123-468 902-123-468 Línea directa, una compañía banquita Máxima 1,2,6 1,2 99,6 Máxima FM Máxima FM Máxima FM Máxima FM Máxima FM ¡Gracias! ¡Gracias!